Seguramente, si te digo que pienses en Halloween, aparecerán en tu mente calabazas, bolsas llenas de dulces y muchos niños, y no tan niños, paseando por la noche con sus terroríficos disfraces. Tampoco pueden faltar los fantasmas, brujas, demonios y un sinfín de cosas escalofriantes que aseguren poner los pelos de punta. Los orígenes de Halloween provienen de celebraciones paganas, concretamente del antiguo festival celta Samhain, palabra que en irlandés antiguo significa fin del verano y marca el comienzo de la mitad del año más oscura. A partir de este día, las noches son más largas y frías, los colores se van apagando y todo se vuelve gris. Es en este momento en el que la línea que separa al mundo de los vivos y de los muertos es más pequeña, lo que significa que criaturas del otro mundo como demonios, brujas y fantasmas podrán cruzarla fácilmente y habitar entre nosotros. Con el paso de los años, otras creencias y supersticiones se fueron añadiendo a la noche más terrorífica del año, a la que cada 31 de octubre nos tenemos que enfrentar, incluyendo ciertos animales del mundo real que pasaron a tener un gran papel en esta celebración. Su apariencia y comportamiento encajan perfectamente con la atmósfera espeluznante de esta noche y nosotros os explicaremos por qué forman parte de Halloween. Durante la época medieval, estos felinos eran considerados familiares de las brujas, sus fieles compañeros, protectores y asistentes en la práctica de la magia. Algunas tradiciones dicen que si un gato negro se acerca a una persona con muestras de afecto y sumisión, significa que está en presencia de una bruja. Ya sabéis cómo terminaban las brujas en la época, por lo que la gente cuando veía a un gato negro se alejaba de él o simplemente mataban al gato, tanto por el miedo a la magia de la bruja dueña del gato, como al miedo a ser considerados una y morir quemados en la hoguera. En otros lugares, en cambio, se creía que si tenías un gato negro en casa y aparecían brujas, éstas te dejarían vivir, pensando que eras de los suyos y por lo tanto marcharían a otro lugar sin molestarte. Me podéis llamar anticuado si queréis, pero personalmente creo firmemente en que los gatos negros tienen algún tipo de magia. ¿O acaso no quedáis hechizados al ver esta monada? Se adaptan perfectamente en cualquier tipo de asentamiento humano y casi siempre en gran número. Mayormente se mueven en la oscuridad de la noche, silenciosas y disimuladas. Prefieren sitios sin luz y apartados, pero siempre más cerca de lo que crees. Sucios callejones, túneles del metro, alcantarillas, cualquier hueco de tu casa que no tengas bajo control y, por supuesto, no le hacen ningún feo a cementerios y criptas. Lo peor de todo es que su sangre puede contener una gran cantidad de bacterias y virus infecciosos. Por ese motivo, las ratas han sido temidas desde la antigüedad por su capacidad para propagar enfermedades letales como la fiebre por mordedura de rata o causar epidemias. Ahora, todo esto se tiene muy claro, pero en otra época no era muy difícil confundir enfermedades con brujería o magia negra. Este es otro animal generalmente temido, conocidos como ratas con alas e idealizados como vampiros. Son criaturas nocturnas que durante el día descansan en cuevas oscuras y campanarios, esperando a que caiga de nuevo la noche para salir a buscar comida, como pueden ser los insectos e incluso sangre del ganado. Algunas leyendas cuentan que si te muerde un murciélago, puedes llegar a convertirte en vampiro y, aunque esto no es posible, no es tan difícil que te acabe transmitiendo alguna enfermedad como la rabia, por ejemplo. También se cuenta que son la encarnación de las almas de los muertos o los ojos y oídos de los seres procedentes del inframundo. Realmente, la mayoría de murciélagos en esta época del año ya están en hibernación y no es tan fácil verlos volar por allí. Además, son criaturas muy beneficiosas dentro de la mayoría de ecosistemas y ayudan al control de las plagas de insectos y a la polinización de determinadas plantas. Imagina estar perdido en medio del bosque, en una noche fría en la que ni la luz de la luna consigue iluminar nada e intentas mentalizarte de que no pasará nada malo, que todo está bien y de repente... Aullidos de una manada de lobos hambrientos que salen a buscar la cena. ¿Vas entendiendo por qué encajan en esta noche? Y si a esto le añadimos el favor que les hizo Hollywood con la aparición del hombre lobo, tenemos un animal terrorífico, sanguinario y despiadado, muchas veces protagonista en la noche de Halloween. De hecho, hasta el siglo XX, aunque de forma ocasional, ocurrieron ataques de lobos salvajes contra algún que otro humano despistado. Estos depredadores juegan un papel clave en el control de poblaciones como jabalís, ciervos y conejos, entre otras. Además, hoy en día es ridículo pensar que son un peligro para los humanos. Al contrario, harán todo lo posible por evitar el contacto con las personas. Este animal, depredador nocturno y causante de uno de los sonidos más escalofriantes que uno puede escuchar en la oscuridad de la noche, es nuestro siguiente invitado. Sus características plumas faciales, que a modo de orejas puntiagudas adornan su cabeza, completan el cuadro tétrico al parecerse a los cuernos del diablo. Durante la Edad Media, llegó a representar todo lo fúnebre, y al igual que los gatos negros, se consideraba familiares de las brujas, o hasta las propias brujas disfrazadas para poder llevar a cabo sus malignos planes. Incluso en la antigua ciudad de Roma, el búho era considerado un ave de mal agüero. Por otro lado, en la época de la Grecia clásica, fue venerado como uno de los símbolos de la ciudad de Atenas, ya que este era sinónimo de una gran sabiduría. Desde hace mucho, se sabe que los cuervos son de las aves más inteligentes. Con sus ojos brillantes, sus plumas negras y su estridente graznido, encajan a la perfección en la noche de los horrores. Pero eso no es todo. Hay que añadir su reputación como carroñero, buscando alimentos sobre todo en cementerios y campos de batalla. Sin duda alguna, su presencia causa escalofríos. Sin embargo, en la antigüedad grecorromana se los consideraba símbolos de buena suerte. En la mitología nórdica, a menudo se representaba al dios Odín acompañado por dos cuervos. Los cuentos de los santos de la Edad Media están repletos de historias de cuervos que protegen lo sagrado. Incluso en la Torre de Londres, seis de ellos permanecen cautivos, ya que según la leyenda, el reino de Inglaterra caerá si esos cuervos desaparecen. Pocas veces se puede culpar a un solo hombre de crear una costumbre o tendencia. Pero en este caso, se podría decir que el culpable de que pasaran a ser grandes protagonistas de la noche de Halloween es Edgar Allan Poe y su poema El Cuervo. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado, aún sigue posado. En el pálido busto del pala. En el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Siguiendo un poco el camino de los cuervos, los sapos también tienen un escritor que contribuyó de manera similar a que formaran parte de Halloween. Estamos hablando nada más y nada menos que de Shakespeare, que los menciona en la canción de las brujas de Macbeth. De aspecto poco amigable, verrugosos, feos y además algunos venenosos. Por esta razón, desde la antigüedad hasta la edad media, los sapos se han utilizado en hechizos de magia negra y se ha extraído su veneno para múltiples usos. Por lo tanto, su asociación con la hechicería y otras actividades nefastas permanece en nuestra conciencia hasta el día de hoy. Los aracnofóbicos pueden decirte exactamente por qué hay que temer a las arañas. Con sus ocho largas patas y sus múltiples ojos, son el epítome de lo espeluznante y lo repulsivo. Ninguna casa del terror está completa sin una buena colonia de arañas, preferiblemente venenosas. Tejiendo telas pegajosas en cada abandonado rincón de la casa para atrapar a sus presas, envolviendo a sus víctimas y devorándolas vivas. Y ya, terminando con el vídeo, os daremos un pequeño concepto. Si una araña se posa sobre ti, lo mejor será que esperes a que se marche por sí sola, pues se dice que si una araña desciende sobre ti con su tela, te está señalando o marcando como objetivo de interés para el demonio. Por eso, si la matas, probablemente enfadarás al maligno y desencadenarás males peores. Un saludo y hasta la próxima. Gracias.